De convertirse en alcaldesa la doctora Selfie D'Agustio porque le robaron la elección, definitivamente. Y contra la manipulación de la justicia electoral, contra eso no se puede competir, es decir, no están respetando la voluntad popular. En función de eso, pues habrán elecciones de manera unilateral, donde exclusivamente se va a poner la participación del candidato del Partido Liberal en contubernio con el Partido Libertad de Refundación. ¿Y la transparencia electoral en el 2013 y 2017? ¿Por qué no se pronunciaron así como no estamos en todo? Bueno, en el 2013 hubo efectivamente un gane contundente del Partido Nacional y en el 2017 una elección apretada donde fue avalada por el gobierno de Estados Unidos, por la misma organización de Estados Americanos, por los distintos entes, con las actas, con las credenciales. Y en este caso, en el 2021, el Partido Nacional y sus líderes como personas demócratas, a pesar de que hicieron una alianza electoral de manera ilegal, porque había pasado el tiempo, reconocimos la victoria de doña Xiomara Castro. Es decir, si hablamos de democracia, eso es, de reconocer la voluntad popular y esa reciprocidad debe tener cualquier partido que cree en la democracia. Bueno, los que dicen que robaron las elecciones en 2013 y 2017, ¿qué le dicen, David? Bueno, recuerde que ese siempre ha sido un discurso tradicional de los que están afiliados al Partido de Libertad y Refundación, que siempre dicen que pierden las elecciones. No, pues sí, es que llegó la embajadora Fulton hoy, que es la subsecretaria de Estado, a revisar, a auspiciar, a darle auditoría a las actas, que fue una elección altamente apretada, si no lo podemos dejar de reconocer. Pero al final, pues, las actas y los votos, porque hubo conteo especial sobre la elección presidencial, determinó, pues, que el Partido Nacional había ganado. Es falso lo que hay en los fiscales del Distrito Sur, entonces, ¿hay un corte de energía en su residencia, al igual que la del diputado Pedro Chávez? No, esto es totalmente falso. En efecto, andaban en la colonia y llegaron ahí como 30 policías ahí a la casa a revisar, pues, todas las casas. Ahí le dan a uno la constancia definitivamente que uno está pagando la energía bien, de que todo el contador está bien, pero como, claro, hay cultura de desinformación, de odio a través de las redes sociales, entonces manipulan porque vieron, pero no es que andaban en la casa de David Chávez, ahora solo en la casa de David Chávez y probablemente en la casa de otras personas. Llegaron a hacer aquel gran escándalo con 20, 30 policías, pero cuando llegaron entonces, ahí llegó la autoridad, le pedí a mi esposa que me mandara el, lo que dan ahí, pues, la LENES. Y aquí me mandó, mire, que dan aquí el tema de, aquí está bien, orden, dice, mire, dice, medición en buen estado. Sello, sellado, dice, mire, medidor en buen estado, ¿verdad? Pero como usted sabe, la información, ya lo miren en una caja de la policía, están robando energía, o sea, es una cultura de odio. A propósito del nuevo gobierno, a propósito del nuevo gobierno, siguen insistiendo que no pueden gobernar porque les va a costar mucho, 12 años que actuó de manera equivocada el Partido Nacional, siguen llorando sobre la leche derramada, dicen analistas, ¿qué les responde, don David? Bueno, imagínense que es tanto, que hay en reservas, en el Banco Central, 9 mil millones de dólares, y de esas reservas, el actual gobierno sacó un préstamo, es decir, si no hubiera dinero, no hubieran tenido dónde sacar préstamo, 3 mil millones de dólares, pero sin embargo, sus promesas de campaña era quitar los viajes, no lo han quitado, su promesa de campaña era abaratar los costos del combustible, siguen aumentando, su promesa de campaña era vender el avión presidencial, no lo han vendido, su promesa de campaña era dar trabajo y eliminaron la ley de trabajo, entonces yo creo que ya no se puede vivir sobre las promesas que no se han cumplido, que cumplan y que le resuelvan el tema del trabajo al pueblo hondureño. Don David Chávez Madison, su respuesta a esta hora del día, en esta conferencia que inició con el tema político y también se le ha consultado sobre otros temas que ustedes ya han escuchado, que ha respondido nuestro informe a esta hora del día junto a René Martínez, nosotros continuamos en el lugar, compañeros, con ustedes nuevamente.